Hola gente, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Nativa y hoy vamos a hacer unas medialunas saludables. ¿Pensaron que eso no existía? Pues no, existen. Estas medialunas están hechas sin manteca, solo de materia grasa, una cucharada de aceite. Miren que ricas que se ven, tienen que probar esta receta. En pantalla van a ver los ingredientes que vamos a necesitar para hacer la esponja. Lo primero que vamos a necesitar va a ser leche tibia. Luego vamos a utilizar levadura fresca o también seca. Si quieren utilizar seca, es la mitad de la cantidad de levadura fresca. Lo que vamos a hacer es disolver la levadura en la leche tibia. Si quieren más recetas como esta, suscríbanse a este canal. Ahí vamos a disolver bien, porque lo que vamos a hacer con esta esponja es que crezcan nuestras medialunas inmediatas. Le añadimos una cucharadita de azúcar para alimentar las levaduras y ahora una cucharadita de harina. Incorporamos todos esos ingredientes para que quede pronta nuestra esponja. La esponja la vamos a dejar actuar unos 10 minutos o puede pasarse de ese tiempo. La tenemos que tapar y dejar en un lugar que esté húmedo, que esté cálido y también oscurito. La llevamos a reposar y ahora en pantalla están viendo los ingredientes que vamos a necesitar para la masa. En la descripción les dejo las cantidades necesarias. Empezamos con la harina y una pizca de sal. Pasamos a la mesada, porque esta receta, como la vamos a hacer con las manos, tenemos que utilizar sí o sí para amasar las manos, así que pasamos a una mesada o así no, en un bol grande. Colocamos el huevo en el medio de la corona, la cucharada de aceite y la leche tibia. Y por último vamos a añadir la vainilla, pueden añadir también ralladura de limón o de naranja si quieren. Y ahora la azúcar. Esta receta quedan bastante dulces, si estaban buscando algo salado o no, estas quedan bastante dulces. Lo que hacemos es incorporar todos los ingredientes en el centro y empezamos a amasar. No tengan miedo en este paso, porque la verdad es que vieron que quedan muy muy bien estas medialunas. Empezamos a integrar todos los ingredientes y ahora vamos a ir a ver cómo está nuestra esponja. Porque ya ahora cuando pongamos la esponja, miren, miren cómo creció esa esponja, todas las levaduras ya están alimentadas. Lo vamos a incorporar a la masa que ya tenemos y les va a quedar con esa textura childa. No se preocupen por eso, porque vamos añadiendo a la mesada un poquito de harina hasta conseguir la consistencia y que no se pegue a la mesada. No vayan a excederse de la cantidad de harina que le pongan, porque podría perjudicar nuestra masa. Y con estos movimientos, con golpecitos, despertando el gluten, es como tenemos que hacer esta masa. Miren el paso como es, golpeamos, doblamos sobre sí mismas y así vamos a conseguir una masa bien lisa. Tienen que probar esta receta, porque les puede salvar en un desayuno, en una merienda con amigas. Tienen muchas opciones para poder hacerlas. Ahí va quedando nuestra masa, armamos el bollo y la vamos a dejar leudar hasta doblar su volumen. Ahí, lo dejamos leudar y miren como leudó. Estuvo media hora esta masa y miren, la verdad que queda muy muy bien. Ahora el paso que estamos haciendo es desgasificarlo, porque se genera todo un gas y lo que nosotros hacemos es, con los dedos, quitar todo ese aire que tiene nuestra masa. Una masa muy liviana, la vamos a dividir en tres y lo que vamos a hacer es estirarla. Estirarla, vamos a emparejar y hacer los triángulos característicos de las mieletas. Estiramos bien, del grosor deseado, más o menos medio centímetro. Ahí, miren como hago los triángulos con el cornet, pero si no tienen en casa, pueden utilizar un cuchillo o cualquier elemento cortante. Entonces, el procedimiento es, pegamos la punta, cortamos y enrollamos. Si les pasa eso con la punta que se quedó pegada la mesada, con un poquito de agua resuelve el externo. Ahí enrollamos, pero esto depende de cada uno, si quieren lo enrollan, si no o no. Ahí volvemos a hacer el procedimiento, pegamos la mesada a la punta, cortamos y enrollamos. Es muy fácil, la verdad que tienen que probar esta receta, porque es muy muy fácil como se arman y además el tiempo que lleva hacerlo. Son muy rápidas de hacer y en 20 minutos ya quedan horneadas y listas para comer. Porque con un cafecito, con un tecito, con el mate, la verdad que tienen que probar y quedan muy bien. Ahí, esto es a título personal, pero ustedes lo pueden hacer como quieran, ese último doblez de las mediales. Así quedan y las vamos a llevar al horno, 180 grados, en una placa que esté aceitada o almantecada. Y miren como quedan estas mediales. Una textura muy muy linda, no quedan secas para nada. Y bueno gente, espero que hagan esta receta y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.